Resuelve las siguientes ecuaciones Al hablar de resuelve las siguientes ecuaciones chicos Es prácticamente encontrar el valor de la variable O sea de la letra o el valor desconocido como usted quiera llamarle Vamos a empezar con el literal A Bueno tenemos lo que es X-7 Este es igual a menos 8 Solo es cuestión de despejar X Como el menos 7 lo vamos a pasar al otro lado Y lo vamos a pasar con signo cambiado Bajamos entonces el menos 8 que ya se encuentra en el miembro derecho Solamente lo bajamos y este pasa con signo cambiado Y aquí usted aplica lo que es la ley de los signos Menos 8 más 7 prácticamente eso le va a dar menos 1 Y ahí tenemos nosotros la respuesta del literal A Vamos con el literal B ¿Qué le parece chico? En el literal B Bueno lo vamos a poner para que vayamos en orden ¿Qué le parece? Es 3X es igual a 42 Ahora este está multiplicando va a pasar a dividir Por lo tanto X va a ser igual a 42 sobre 3 ¿Y cuánto es 42 entre 3? Eso le va a dar prácticamente 14 ¿Qué significa eso? Significa que esta ecuación tiene solución cuando X valga 14 Aquí tenemos la respuesta del literal B Y para terminar vamos a desarrollar lo que es el literal C de la siguiente manera Menos 3X menos 4 es igual a 20 Depejemos X Como está negativo mejor pasémoslo para el otro lado ¿Qué le parece? Ya pasa positivo Este solamente lo bajamos Y a quien voy a pasar aquí al miembro izquierdo Vamos a pasar al 20 Pasa con signo cambiado Así de fácil chico Y decimos 3X Y aplicamos la ley de los signos Menos 4 menos 20 Eso le va a dar menos 24 Ahora este está multiplicando Va a pasar a dividir Por lo tanto vamos a decir nosotros que X es igual a qué? A menos 24 ¿Sobre qué? 3 ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno pues Menos entre más da menos Y 24 entre 3 Eso le va a dar 8 Bueno chicos Si te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios